Datos y curiosidades sobre los caballos, Ecus ferus caballus. El caballo, Ecus ferus caballus, es un mamífero perisodáctilo domesticado de la familia de los équidos. A la hembra del caballo se le llama yegua y a las crías, si son machos, potros o potrillos, y si son hembras, potras o potrancas. La cría y utilización del caballo por parte del hombre se conoce como ganadería equina o caballar, y su domesticación se remonta a 3600 a.C. en la región de Kazajistán. En la actualidad, existen más de 300 razas de caballos reconocidas. Estas razas derivan de la especie Ecus caballus y han sido desarrolladas a través de entrecruzamientos artificiales para realzar o reforzar ciertas características deseadas. Generalmente, son divididas en cuatro categorías principales. Caballos ligeros. Los caballos ligeros, conocidos por su agilidad y velocidad, son a menudo empleados en competiciones de carreras, saltos y otras disciplinas. Caballos pesados o de tiro, se caracterizan por su fuerza y tamaño robusto, siendo tradicionalmente utilizados para labores agrícolas y de carga. Ponies. Los ponies se distinguen por su estatura menor y constitución resistente. Son populares tanto en actividades recreativas como en deportes secuestres adaptados a su tamaño. Cimarrones. Los cimarrones o también conocidos como caballos salvajes, representan las poblaciones que han vuelto a la naturaleza después de haber sido domesticados. La altura de los caballos de silla o ligero suele oscilar entre 142 y 163 centímetros y su peso oscila entre 380 y 550 kilogramos. Los caballos de silla más grandes tienen una altura a partir de 157 centímetros y llegan hasta 173 centímetros, pesando alrededor de 500 a 600 kilogramos. Las razas de tiro o pesadas miden generalmente de 163 a 183 centímetros y pueden pesar entre 700 y 1000 kilogramos. El ejemplar de caballo más grande registrado en la historia se llamaba Mammoth, probablemente era un Shire, que nació en 1848. Medía 220 centímetros y se estima que llegó a pesar 1500 kilogramos. El caballo que actualmente ostenta la marca de menor altura se llama Zumbelina, es una yegua miniatura adulta afectada de enanismo. Mide 43 centímetros de alto y pesa 27 kilogramos. Los caballos son capaces de correr a las pocas horas de haber nacido. La velocidad media de galope de un caballo adulto es de 44 kilómetros, pero el más rápido de la historia alcanzó los 88 kilómetros por hora. Suelen dormir de pie. Esto responde a un instinto de supervivencia porque estos animales tradicionalmente han sido presa para otros animales depredadores. Los dientes de los caballos nunca dejan de crecer y es así como se puede determinar su edad. Son seres altamente sociables por lo que no les gusta estar solos. El caballo tiene un gran ángulo de visión además de estar entre los mamíferos con ojos más grandes sobre la tierra, los caballos tienen la gran capacidad de ver casi en 360 grados, debido a la ubicación de sus ojos a ambos lados de la cabeza. Sin embargo, tienen un punto ciego justo frente a su nariz. Un caballo necesita abundante cantidad de líquido para vivir. Por ello, es capaz de beber alrededor de 38 litros de agua al día. La raza más común de caballo es la cuarto de milla es la raza más popular entre los amantes de los caballos. Son de tamaño medio, calmos, rápidos en distancias cortas y muy ágiles, por lo cual tanto jinetes primerizos como expertos jockeys los prefieren sobre otras razas de caballo. Tienen la capacidad de reconocer sonidos y voces familiares a largas distancias. Además, poseen una gran memoria a largo plazo, especialmente para recordar los lugares en los que han tenido algún episodio traumático. El periodo de gestación de una yegua es de 11 meses y normalmente solo tienen un potrillo. Rara vez pueden nacer dos. Los caballos gustan de comer alimentos de sabor dulce y por lo general van a rechazar algo agrio o amargo. Los caballos de raza árabe tienen menos huesos que cualquier otra raza. Cuentan con menos costillas y menos huesos lumbares. Pero si cuentan con más vértebras caudales que suman el doble que la del resto de razas. Puedes saber si tu caballo está deshidratado cogiéndole la piel, si la pellizca suavemente y tarda en volver su posición pueden indicar que tu caballo necesite agua. Los caballos son animales herbívoros que, a diferencia de las vacas y otros animales rumiantes, no poseen rumen, sino que tienen una sola cavidad en su estómago y digieren la celulosa a través de la acción de bacterias presentes en el intestino y el ciego. Fermentación intestinal. Los caballos poseen varias formas de desplazamiento conocidas como aires, que varían en ritmo y estilo. Los aires básicos son el paso, el trote y el galope, cada uno con características distintivas. Los caballos se pueden cruzar con otras especies equinas, dando lugar a la mula, yegua X burro, burdégano, caballo X burra, o cebroide, caballo X cebra. La esperanza de vida de un caballo es de unos 30 años de media, aunque hay caballos que han llegado a vivir muchos más años, incluso registrándose en el libro Guinness de los Records. La esperanza de vida de un caballos que han llegado a vivir muchos más años,